Sí, bueno, muy bien, doctor Alba, está viviendo una situación, si se quiere, complicada en el sentido de se ve amenazado de alguna manera, especialmente cuando hablamos de los nietos, es un tema fundamental y que despierta ciertas situaciones, ciertos sentimientos, ¿no? A partir de un anónimo que le llega a su casa, a su correo, ha hecho la presentación judicial con respecto a este tema. Bueno, sí, es un anónimo, debe hacer unos 10 días más o menos, que dejaron en el buzón de mi casa. Bueno, ha sido una enumeración de cosas que hacen a la gestión, cosas políticas, ¿no es cierto?, que son de mayor o menor envergadura según quien las evalúe. Lo que no da margen a una mínima evaluación es una amenaza directa, ¿no es cierto?, que se hace hacia mis nietos. Evidentemente es gente que, como dicen en el anónimo, creo, ha hecho inteligencia porque saben perfectamente cuáles son los chicos, las escuelas donde van, qué días y en qué horario se quedan en mi casa, porque son mis nietos, o sea, conviven conmigo a veces los fines de semana y todo eso. Aparte tengo el antecedente también denunciado de que, yendo de mi casa a la de una de mis sobrinas, yo iba de la mano con mi nieto, que es entonces de 16 años, y salió una persona, un vecino, ¿no es cierto?, y me amenazó ahí directamente con otros dos vecinos de testigo. Entonces, este, bueno, yo creo que hice lo que correspondía, que es ir a la Fiscalía de Cosquín, donde fui excelentemente atendido por el doctor Bertón y su secretario. El doctor consideró oportuno darle participación a la DDI, así que bueno, ellos me tomaron la denuncia y estarán haciendo su trabajo, ¿no es cierto?, o sea, yo no tuve más inconvenientes en realidad. ¿Esto tendrá que ver con la política, doctor? Te vuelvo a repetir, Luis, yo soy nazi, tengo 65 años, vivido todos, todos de Punta Cao en Vallehermosa. Es la primera vez en mi vida que me ocurre, ¿no es cierto?, habiendo ejercido una profesión que no está exenta de riesgos como es la de médico. Yo no creo en las casualidades, o sea, soy elegido intendente y empiezan estas cosas. Directamente hay que relacionarlo con la política, ¿no? Bien, doctor, y cambiando de tema. Una reunión importantísima donde se han encontrado, digamos, todas las fuerzas importantes aquí de la localidad, estamos hablando de bomberos, policía, la municipalidad, distintas áreas, una ONG, todas trabajando en el bien común de la localidad de Vallehermoso y en este comité de crisis que se ha conformado y ya está dando sus pasos. Así es, Luisito, vos sabés bien, si se quieren los parámetros de gestión. Es una gestión abierta, una gestión participativa, también así que tenemos una dirección de gestión participativa y trabajo en grupo. Entonces esto vuelve a ser otro orgullo para en lo personal y en el grupo de gestión y de Vallehermoso. Todo el mundo sabe que en Vallehermoso las instituciones estaban destruidas, cada una por su lado, la que había logrado sobrevivir. Algunas sobreviven unipersonalmente. Y bueno, fue un trabajo muy arduo que nos llevó dos años y medio tener plasmado y funcionando lo que acabamos de presentar, ¿no es cierto? Y bueno, con agregados sumamente interesantes, novedosos y en cierto modo no tan esperados como la del ingeniero Blanco con su ONG, ¿no es cierto? Poniendo su campo a disposición para los trabajos de prevención. La de José Toledo no es llamativa porque con él venimos formando esto desde el comienzo, como usted es el director de la reserva. En líneas generales yo lo veo y lo vivo como un gran progreso en lo personal, muy satisfactorio, pero principalmente me atrevería a pensar y a decir que Vallehermoso está entendiendo la consigna de que si no vamos unidos, terminamos mal, ¿no? Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Luisito. Hasta luego.